Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como está y viene el título Hoy vamos a hablar de mis camisetas, de mi colección de camisetas del Valencia Club de Fútbol Ya sabéis que yo antes era del Valencia, tenéis un vídeo que os dejo por aquí en el que explico de qué equipo soy, de qué equipo era antes y demás Vamos a dejar ya el cojín y hoy os voy a enseñar la colección de mis camisetas del Valencia La gran mayoría son verdaderas, ya sabéis que en este canal yo suelo enseñar mis camisetas falsas, las yo suelo comprar en páginas chinas Pero del Valencia la verdad es que tengo muchas verdaderas, lo voy a ir diciendo a lo largo del vídeo, aunque es verdad que hay otras falsas Y si queréis vais a poder ir comparando calidad, cómo se ve en diseño y demás Y bueno, es verdad que hace no muchas semanas hicimos un vídeo con todas mis camisetas de la Liga Santander, que también lo tenéis en la descripción y también lo tenéis en las tarjetitas Lo hicimos en dos partes y en la segunda parte hablamos de mis camisetas del Valencia Entonces ya lo habéis visto, ¿qué pasa? Que aún así quería hacer este vídeo y por eso he decidido traer al final del vídeo camisetas de cuando yo era pequeño Que también es un vídeo que hice para mi canal hace un montón de tiempo, pero mucha gente se ha suscrito nuevo y no lo ha visto Entonces vais a ver al principio las camisetas que visteis no hace mucho tiempo, las que visteis el domingo de hace dos o tres semanas Pero si os quedáis hasta el final vais a ver las camisetas que yo tenía de cuando era pequeño, que evidentemente son verdaderas todas Y evidentemente pues me quedan muy pequeñitas ya porque son de hace mucho tiempo Así que sin más, vamos a comenzar, como digo, con las equipaciones de la Valencia más recientes A ver, mi idea no era hacerlo en orden, pero la vamos a enseñar en orden Y esta camiseta, por cierto, se me olvidó enseñarla en el vídeo, sé que os digo de las camisetas Pero es una camiseta que la tenéis también por el canal y os la dejo también en la tarjetita Y es la equipación del Centenario de la Valencia, la última equipación con Adidas Y menos mal, esta sí que es falsa, se ve un montón Pero vamos, es que la camiseta tampoco tiene nada, o sea, de hecho, con los focos la vais a ver mal Pero es una camiseta entera en blanco con el Adidas en dorado El escudo monocromático dorado, bueno, no con monocromático entero porque tiene también el negro La publicidad también se queda en negro, es verdad que había versiones en dorado pero es que tampoco cambiaba mucho Y ya está, esto lo vemos en gris, bueno, aquí parece azul incluso Sin nombre y sin número para que saliera más barata Aquí el escudito, el primer escudo de la Valencia que tuvo creo El Vinesport en negro y ya está Una camiseta muy básica, muy decepcionado estuve yo con Adidas cuando me compré esta equipación O sea, yo ya sabía cuando me la compré, sabía que es lo que me iba a venir Pero me refiero, que es una camiseta muy muy básica, es una camiseta que está fatal en mi opinión Es que no me aporta absolutamente nada Pero como era centenario del Valencia, pues quería tenerla Y esta fue la última camiseta del Valencia que me compré Voy a intentar hacerlo en orden, pero lo mismo me va a ir a las fechas Entonces, bueno, pues si me equivoco disculpadme Y sin más, bueno, primera camiseta, esta no la enseñé en el primer vídeo que hice Y como digo, también tenéis la review por el canal Otra camiseta que tenéis por el canal y esta sí que me flipa, esta sí que me encanta Camiseta del Valencia, también Adidas, ya la enseñé Y es que, no sé, me encanta lo del Blue Mobile Es una L, es verdad que me queda muy grande Este color de blanco me encanta El escudito del Valencia está bien cosido y todo Mangas en negro, esta también es falsa evidentemente Las tres rayas en negro también Igual aquí hubiesen quedado guay también el cuello en negro Este pico ya os dije que me sobra, pero aún así me flipa Y por detrás, me la compré sin nombre y sin número Se ha ensuciado mucho, no sé si de lavarla o por qué Pero hay como, no sé, como tiras así negras Con el Valencia aquí Y luego el Binesport en moradito Y es una camiseta que me encanta, es verdad que tampoco me la pongo tantísimo También la tenéis por el canal Por cierto, todas las equipaciones que traigo aquí Que haya hecho la review en el canal, la tenéis en la descripción Y me encanta, me encanta esta equipación Os lo juro que me flipa, creo que es de mis camisetas favoritas del Valencia Y le tengo muchísimo cariño Si visteis el vídeo de hace unas semanas Sabréis también, bueno, si habéis visto en mi canal Que esta camiseta me encanta Camiseta de Adidas, también del Valencia Original y me flipa Pese a que es muy básica Me encanta, se nota que es verdadera, vale A nivel de tejido está genial El diseño mola un montón Camiseta que no es muy complicada Es decir, es bastante simple Pero jugando con el cuello, estos dos colores en pico Con las pretinas, que siempre lo digo Está genial El parche este de Gol Valencia Respec Que se nota que es auténtico Y luego por detrás, pues también me gusta Toda esta parte de aquí arriba Con agujeros para que transpire Sin nombre y sin número Y de Gol Televisión, como digo, también es verdadera Y me gusta un montón con el parche de la liga No sé, está genial esta equipación Está entre mis 15 favoritas Y me flipa No tiene review en el canal Porque ya, pues bueno Cuando me la compré todavía no tiene el canal Y hacer una review ahora Creo que, no sé, es demasiado reciente Pero aún así me flipa Y por esta equipación Que no lo he dicho antes Puedes dejar un like y suscribiros Porque me parece brutal Se me ha olvidado antes también dejaros Una pregunta Que siempre la suelo dejar Esta vez voy a hacer una pregunta Muy, muy simple Y muy, muy rápida Y es ¿Qué número llevaba David Silva Cuando jugaba con el Valencia? Igual los más jóvenes No lo visteis jugar Pero bueno, los que Seis más mayores Como yo Bueno, yo soy bastante joven también, ¿no? Pero bueno Los que seáis de mi edad Un poquito más mayores Vais a saberlo Pero me lo podéis dejar en comentarios La pregunta de hoy es ¿Qué número llevaba David Silva Cuando jugó con el Valencia? Me lo dejáis en comentarios Y os responderéis Continuamos Bueno, disculpadme si me equivoco en el orden Pero ahora voy a enseñar esta camiseta Del Valencia Joma Que ya habéis visto 300.000 veces en mi canal De las camisetas más antiguas Que tengo en el Valencia Y que todavía me sigo poniendo Equipación señera Que ya de nuevo sé decirlo bien Y la he enseñado 3.000 veces El amarillo y el rojo queda genial El tamaño de los bastones es el idóneo El Joma en negro queda muy bien Y sobre todo lo que más me gusta Ya sabéis Este cuello en azulito Con la parte de atrás también al azul El murciélago aquí en negro Camiseta rayada Es muy muy básica la verdad Pero me encanta como queda Sin publicidad Aquí con el Valencia Matic Y la verdad es que bueno Ya me queda muy muy pequeña Pero me la pongo de vez en cuando Es original también Y sobre todo un montón En cómo está acabado el escudo Es verdad que el material Tampoco es que sea de los mejores Porque Joma tampoco Hacía materiales que fuesen muy buenos Pero no sé si es una camiseta Que también tengo muchísimo cariño Porque yo creo que es De las que más me he puesto De toda mi colección Vale como digo No sé si me habré equivocado en el orden Me suena que el Valencia Vistió Kappa Y posteriormente vistió Joma Pero me puedo equivocar Porque no me acuerdo muy bien Entonces bueno Si me equivoco Me lo dejáis en comentarios Y ya está Equipación azul Tercera equipación de la Valencia No recuerdo el año Pero también me gusta muchísimo Me la compraron mis tíos Y me queda muy muy grande Y por eso No, no me la compraron mis tíos Me la compró mi padre En una tienda de segunda mano La de mis tíos Es la siguiente que voy a enseñar Y ya me la pongo Creo que lo dije mal en el vídeo Me la compró Hace tantos años Dos o tres Porque la vi de segunda mano Y salió muy bien de precio Es original Y me la compré en una talla grande Porque claro Pues suelen ser las que quedan Las tallas grandes Pero aún así me la pongo Me gusta bastante La verdad este azulito Y no sé Me mola aquí con los colores De la Comunidad Valenciana Y del propio Valencia Con la publicidad de Univet Y mola esta equipación Aunque me gusta más la primera Que os la voy a enseñar ahora Vale esta camiseta Así que no la visteis En el top de todas las camisetas De la Liga Santander Porque era de cuando era pequeño Sí que la enseñaría en el vídeo De cuando era pequeño Que también lo tenéis por aquí Pero os la muestro aquí Para los nuevos Equipación de la Valencia capa Creo que es del mismo año Que la que os acabo de enseñar azul Porque me parece que es el mismo template Y me flipa Me flipa Se la hay de la Univet De tanto lavarla Pero creo que queda aún mejor Ya no me vale También es original Esta sí me la regalaron mis tíos Y vamos en el juguito de Valencia Que la verdad es que Madre mía chaval De todos los años Está ya un poquito mal El cuello en pico Demasiado a mí No me termina de convencer O sea es muy grueso el cuello Si hubiera sido más fino Me hubiera gustado más El negro queda muy bien El capa negro queda genial Y luego estas dos tiras Mola un montón Aquí el loguito de capa El parche de la Liga Española Mola también Que tengan esta parte en negro O sea el costado en negro Que no me salía Sin nombre y sin número también La verdad es que No tengo que decir ninguna De hecho es que Creo que solo la que era Cuando era pequeño Tenía nombre y número Ya no las tengo Y me flipa esta equipación De verdad Si el cuello hubiese sido más fino La buscaría todo para comprármela Porque me encanta Como queda el blanco y el negro Y es una equipación que Sinceramente Me he puesto a preparar este vídeo Y digo Voy a buscar las que tenía Cuando era pequeño Y ni recordaba que la tenía Así que me ha hecho mucha ilusión verla Otra equipación De cuando era pequeño Como os digo El orden me lo voy a fumar Ya sé que Ahora entramos con la de Nike Y no recuerdo el orden que tenían Pero bueno Yo les enseño Segunda equipación Me encantaban las equipaciones En negro del Valencia Además con el naranjita Queda genial Cuando viste a la publicidad De Valencia Experience Mola un montón Además aquí trae una inscripción Que habla de la segunda liga Que ganó el Valencia En el año 44 En la temporada 43-44 Que pone aquí Que el mundo fue pichichi Y no sé qué Aquí pone Chequebo Chequebo En valenciano Y mola un montón Tiene muchos detallitos El Nike Fit aquí Es original también Me la compré en Valencia De hecho creo Con el Valencia aquí Bueno Valencia-Valencia No si era En Comunidad Valenciana era No si era en Peñíscola No si era Sí tuvo que ser en Peñíscola creo Porque no recuerdo otro sitio Pero bueno Me la compré a mi madre Me hizo mucha ilusión Y me encanta la verdad Con aquí las tiritas en naranja Y no sé Camiseta también Que es que me recuerda a mi infancia Y me encanta Otra camiseta de la Valencia Negra Que ya os enseñé en el vídeo De mis camisetas Camiseta que os expliqué Un poquito la historia Que era de mi madre Porque a mi madre Le encantaba a Morientes En el Madrid Y pues aquella del Madrid Cuando Morientes se vino Al Valencia Dijo me voy a Comprar la equipación De Morientes Y yo a partir de ahí Me hice del Valencia Sinceramente coincidió Yo se lo he explicado muchas veces Ella sigue diciendo Que yo me hice del Valencia Porque ella se compró La equipación de Morientes Yo ya lo he explicado En otros vídeos Que no fue por eso Pero bueno Y bueno Es una equipación Que me gusta mucho Es bastante simple la verdad Pero bueno Con esta cosita aquí De los costados Tanto naranja como blanco Queda genial Me recuerda a mi infancia Porque muchas equipaciones De Nike eran así Y bueno Es verdad que se podía Haber jugado más Con el cuello Con las pretinas Pero bueno Así está muy bien Y sobre todo Lo que mola es aquí Que ponga Morientes Con el número 9 Aquí a ver si lo veis El escuitor Valencia El tema del murciélago Y no sé También que se parche de la liga Me encanta esta equipación Sinceramente Y bueno Evidentemente me vale Porque es una talla muy grande Y me la sigo poniendo De vez en cuando Vamos a las dos últimas Os voy a enseñar ahora La equipación Que yo más cariño tengo De todas Yo creo que de toda mi colección Puede ser de las que más cariño tenga Porque es mi infancia Es de las primeras camisetas Que tuve cuando era pequeño La primera camiseta que tuve Del Valencia Y sinceramente Me flipa esta equipación Y aquí está La equipación del Valencia No sé si es del mismo año Que la que os acabo de enseñar negra Pero me encanta esta equipación Con el Toyota en rojo El material Evidentemente es auténtica Es súper pequeñita Aquí la estáis viendo Porque esta yo creo que era de mi hermano No es exactamente la mía La mía no sé dónde está O la La tengo colgada por ahí Es que no me acuerdo Y si le damos la vuelta David Villa Futbolista que me flipaba Bueno Claro No es de la misma temporada Porque la tipografía era distinta Supongo Así que creo que no era de la misma temporada Pero bueno David Villa con el 7 El murciélago aquí El material O sea Sevilla gastaba Porque nos la pusimos un montón De hecho me compraron la equipación entera Con los pantalones en negro Con las medias Y yo iba a todos lados con la equipación Me la ponía Me la quitaba en verano En invierno Era una locura Y me encanta Era una camiseta muy muy básica Pero el material es de muy buena calidad Y luego también Pues digo aquí La tirita esta En naranja y en negro Que queda genial Y no sé Le guardo muchísimo cariño a esta equipación La primera equipación que yo tuve En Valencia Y me flipa Vale vamos con la última Una camiseta que si no recuerdo mal Me regaló un amigo A posteriori De que yo me hiciera de Valencia Es decir Yo me hice de Valencia No recuerdo cuándo En qué mes Pero a los reyes siguientes Me regalaron esta equipación Que os acabo de enseñar David Villa Y yo creo que a posteriori Un amigo Ya sabiendo que yo era de Valencia Me regaló una que él tenía Porque él es también Ese amigo Fue una gran influencia también Para que yo me hiciera de Valencia Y la verdad es que No sé O sea me flipó que me la regalara Porque fue como Ostras que tienes una camiseta de Valencia No sé Pero bueno A él no le valía Ahora me valen a mí para hacer un vídeo Así que os lo voy a enseñar Y a ver qué os parece Equipación Naranja Fuesforito A más no poder De Nike También con Toyota Soy la hostia También con Toyota Me encanta esta equipación Es muy llamativa De hecho me lo decían en el colegio Y en campamentos que iba Te has traído esta equipación hoy Porque estás perdido Y necesitas alumbrarte No sé El School de Valencia Se ve muy pequeño Pero no así mola Y ojo al jugador que hay detrás Pablito Aymar Enorme por cierto La tipografía Es que fijaos Es enorme Con el dorsal 21 Que me encanta Con los números de la Liga de Fútbol Profesional Yo es que creo que Cuando esta camiseta salió Y cuando Aymar vestió esta camiseta Yo ni seguía el fútbol Ni nada Porque yo no recuerdo esto De que los números Llevasen lo de LFP Pero bueno Me flipa esta equipación O sea es muy llamativa Es verdad que es muy simple Pero ya con este color Naranja chillón El material de la camiseta Evidentemente es original Pues se nota Y no sé Otra camiseta que igual Tengo mucho cariño Porque como digo Me la regaló un amigo Y para mí fue muy especial Y no sé Así como chicos Hasta aquí este vídeo De mis camisetas de Valencia Sinceramente este vídeo Pese a que parece uno más A mí me ha recordado Muchísimos recuerdos Es mi infancia O sea el Valencia en sí Era mi infancia Me encantaba el Valencia Yo sinceramente Era de las pocas personas Que yo conocía En mi entorno que era el Valencia Entonces para mí No sé Era casi como una religión Y nadie No había nadie Que estuviese cerca de mí Para apoyarme Y por eso Las camisetas Las bufandas No sé Recuerdo fotos en Twenty Esas tonterías Para mí era como Algo muy sagrado Porque era lo poco Que yo tenía del Valencia Y a lo poco Que me podía aferrar Pero esa es una época Maravillosa de mi vida Y me encanta poder Transmitirlo también a vosotros A través de este vídeo Como digo Si os ha gustado el vídeo Pegadle un like Es muy importante Que apoyéis esta clase de vídeos Para que os traiga Más colecciones De equipos en exclusiva Porque tengo muchísimas Camisetas del Madrid Creo que del Barça También podemos hacer colección Del Getafe por supuesto Y de varios equipos Además le puedo pedir a mi hermano También para enseñar Las del Liverpool Mías tengo también De la Juve Del Inter Te puedo enseñar un montón de camisetas Pero para ello Un buen like Un buen like Suscríbete aquí A mi izquierda Tienes el botoncito Me puedes seguir en mi Instagram Por aquí Y te voy a dejar también Aquí debajo El vídeo Al que he ido haciendo Mención a lo largo de este De todas mis camisetas De la Liga Santander Es decir Los 20 equipos De la Liga Santander 19-20 Os enseño todas las camisetas Que tengo No tengo todos los equipos Pero bueno Id al vídeo Lo veis Respondete a la pregunta Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós